Teresa López la vuelve a liar. Antonio Gutiérrez. Vamos a ver, Teresa. Vamos a ver esto. Bueno, Teresa ha hecho un vídeo el día... ¿Hoy? ¿Hoy? Se supone que hoy. Bueno, hoy. Hoy ya, bueno, cuando veáis este vídeo no lo sé. Pone Día Mundial de la Lucha contra la Gordofobia. Gracias a todas las compañeras activistas que me inspiran a día a día, a las que me salen en este vídeo y a las que no. Día Mundial de la Lucha contra la Gordofobia. ¿Existe eso? Que fue hace unos días, parece. Vamos a ver. Día... Uf, dica. Día Mundial de la Lucha contra... Las cosas que salen son relativamente importantes, ¿no? El cáncer, la depresión, el SIDA, cáncer infantil, obesidad... No, la lucha contra la gordofobia. Contra la gordofobia. 4 de marzo. Ah, bueno, pues nada, fue hace unas semanas. Ah, es que este vídeo es hace unas semanas, ok, ya veo. Probablemente tenía que haber visto, mirado eso antes, ¿no? En fin, Teresa López la vuelve a liar. Sinceramente, antes de que diga, antes de escuchar nada, todas estas de aquí son una manada de embusteras, ¿vale? Que cuentan una historia que no es real, ¿vale? Y les importan vuestra salud, lo mismo que a mí, lo que me he cagado en el battle hace un rato. Una puta mierda. Tienen un negocio montado increíble y te hacen creer a ti, persona que está gorda, que me está viendo, pero digo gorda, gorda, que estás bien y que te ha tocado ser gorda. O sea, como al que le toca, pues, no sé, nacer con un brazo menos o con una enfermedad o algo así, ¿vale? Te ha tocado. No te ha tocado. Estás en el camino incorrecto. Y estás a tiempo de irte por otro camino. Ahora vamos a ver el vídeo. Hablarnos de deporte y de dieta. Y vendrán a... No entiendo en qué momento se ha normalizado que la gente salga así en ropa interior en su Instagram y doblado. O sea, es que me da igual que sea gordo o flaca, simplemente porque tienes que salir así en tu Instagram. O sea, lo típico, ¿no? Hashtag, ¿dónde quedó la intimidad? ¿Dónde quedó la intimidad? Porque tienes que estar en tu intimidad en frente de las cámaras. No te digo que tienes que hacerlo, no sé, hazlo en frente de tus amigas, lo que sea, pero ¿por qué en frente de todas las personas que las siguen? Y si él escucha este comentario, enseguida saltaría y diría, ¡ay, es porque estoy gorda! No, literal, me da igual. Simplemente no entiendo por qué es lo normal ahora salir en tu ropa interior en las redes. A darnos la solución, el santo grial, la cura para todos nuestros males. Y lo harán categóricos, imperantes, dictatoriales. Escupirán soluciones, señalarán defectos, reirán a carcajadas de tus miedos, de tus dolencias, de tus sentimientos, de tus emociones. Te enviarán al gimnasio, te recomendarán alimentación estricta y sobre todo te la caran. Te enviarán al gimnasio, te recomendarán alimentación estricta, como si fuera el peor pecado. Si quieres, puedes, pero no te escucharán. Y si quieres, puedes. Y yo os lo estoy demostrando, ¿vale? Persona de 213 kilos y ahora pesa 41 kilos menos y pretende pesar en total 80 kilos porque quiero vivir, porque he estado a punto de irme en un quirófano. Su cambio es alucinante. Y ahora estoy disfrutando de la vida. Fácil no es, ¿vale? Fácil no es. 100% que no es. Desde el país de los youtubers, os digo, sabéis que tenéis su... No pierdas el... Y pincha allá abajo. ¿Dónde estarán en Andorra, el país de los youtubers? No se pararán a conocer tu historia. A nadie le importa tu historia. A nadie le debe de interesar tu historia. No importa tu historia. Realmente ni siquiera me importas. Y estoy haciendo este vídeo porque quiero dar un mensaje, ¿vale? A nadie le importa un gordo o una gorda. A nadie le importa. No, olvídate de eso. Sinceramente a nadie le importa a nadie. O sea, más allá de nosotros mismos, de la gente que tenemos en nuestra vida, de alguna persona a lo mejor que seguimos, ni eso. A nadie le importa pagando tu vida. Ni la de Teresa, ni ahora como si yo misma mañana me pongo a también perder un montón de kilos o ganar un montón de kilos, lo que sea que esté haciendo y empiece a documentarlo todo. Alguna gente les dará, pero la mayoría de la gente les trae ese cuidado con lo que tú hagas con tu vida. Entonces, eso es un poco el narcisismo de las redes de para que sepan tu historia. A nadie le importa. Y hay que ser únicamente que seas una persona como muy, 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 muy influyente, famosa. No sé, tipo topuria que se ha vuelto súper viral y que, bueno, ya era viral, pero sobre todo ahora. Y la gente quiere saber sobre su vida, sobre cómo ha llegado a este punto, ese tipo de cosas así. Pero la mayoría de nosotros no somos tan relevantes ni tan importantes para la mayoría de la gente. Más allá de nuestra abuela, tal vez sí la importemos, pero... No importa. Pero no te quejes. Y sobre todo, no mientas. No te hagas la victimita como os hacéis todas estas que estáis ahí con el tema de la gordofobia. Porque os multiplico por 10 los insultos que me dicen a mí. Por 10, ¿vale? Por 10. Y seguro que todas vosotras diréis, es que te lo merece, ¿seguro? ¿Seguro? O porque yo pongo las cosas aquí, en la realidad, ¡pam! Y enseña toda la verdad de lo que es ser un gordo. Porque vosotras, muchas de aquí, ironizan con ser gordo. O incluso diciendo tópicos y cosas que a ellas no les pasa. Cuando la mitad de las que están aquí llevan sin verse la raja del c***o desde el 2010. De lo gordas que está, ¿vale? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que el mensaje es muy bonito. Que el quiere te... Yo soy el primero que te lo va a decir. Quiero. Siempre. No os odiéis. Siempre. Pero cuando un gordo, una persona, no un gordo gordo, da igual, le limita su propio cuerpo por la decisión de comer, que me importa una m***a el motivo por el que te lleve a comer. Que me da exactamente igual, que no importa. No importa el motivo, situación, infancia, traumitas, que no importan. Que sabes lo que importa, la vida que llevas, que eres una babosa y no tú no. Ahora se está utilizando mucho también en la comunidad así como pseudo espiritual, espiritual psicológica. Que a mí me gusta mucho esa comunidad muchas veces. Yo sigo mucho de sus cosas, pero esto me parece algo ridículo. A pesar de que puede ser que tengan razón, pero aún así me parece ridículo. Se está usando mucho la cosa de que ganas peso o que estás sobrepeso como resultado de tus traumas de infancia. Que tal vez tuviste una madre que te trató de cierta forma, un padre que te trató de cierta forma y que como has acumulado cierto peso un poco para protegerte. O es como peso emocional y que cuando liberes todos estos traumas ese peso se va a ir. Y otro día que eso no sea mentira, creo que a muchas personas les puede funcionar, pero promover ese mensaje para las masas, sobre todo considerando que eso simplemente va a ser como muchísima justificación para muchas personas obesas. Como cuando ocurre mis traumas algún día este peso se va a ir así cuando no trata de eso. La mayoría de personas tienen que enfocarse su alimentación en hacer ejercicio. Y sí, trabajar los traumas obviamente también y probablemente te ayude, pero no como que simplemente irse por esa ruta. Como que siento que estás mandando el mensaje equivocado. Hablo de tres, hablo de mí, ¿eh? He sido una babosa durante un montón de años. No quería salir a la calle, no quería ir con mis amigos, no quería estar en muchos sitios públicos donde hubiese mucha gente. No quería ir a la playa porque el hecho de quitarte la camiseta era una locura. Y no por lo que me digan porque a mí nadie me ha dicho nada nunca. Sí, en primaria a lo mejor, en la guardería a lo mejor, o sea, quiero decir, en el cole. Pero desde que yo soy un adulto nadie me ha dicho nada sobre mi cuerpo. Nadie. Y ahora puedo andar. Que no podía andar, me he tirado 7, 8 años de mi vida sin poder andar bien. Sin as... A mí sí me dicen cosas cuando engordo y bajo de peso. Que, o sea, me mantengo a mí igual, pero sí hago así algunos cambios. Y la gente, si mi familia, así como si me dice cosas, familia extendida, quiero decir, como tengo un tío postizo. Que me dice, ay, estás más gorda, o cosas así, o estás más flaca. Pero, no sé, también siento que a lo mejor es porque son latinos y son mayores. Porque creo que más allá de ellos, literalmente nadie te dice nada. O sea, la gente joven no te dice nada. La gente así en España no te suelen decir nada. No sé, creo que es una cosa más como de otra generación. Y a lo mejor los latinos, creo que los latinos son bastante frescos en el sentido. Que a mí me gusta, está bien, dilo. O sea, la verdad no es que me guste. Tampoco quiero como... Como eso, como... Ay, se fue la luz. Estamos en Cuba. Tampoco quiero eso como de la... De la verdad, que estás más gorda, estás más flaco, pero que tampoco es para tanto, quiero decir. Fixearme sin morirme. A mis 32 años estoy empezando a vivir. Dar un paseo con mi novia y disfrutarlo y que no sea una supervivencia. No tener dolores. No tengo dolores. Algo tan normal como no tener dolores por el hecho de estar de pie o andar. Amigos, que hay gente flaca, que me estáis viendo en mi vida, gente normal, que no os hacéis una idea de la vida de mierda de gordo que he vivido. Por el hecho de ser gordo. Yo he estado en un directo en Twitch, cada 40 metros tener que tumbarme, no sentarme en un banco, porque tenía el lumbar con unos dolores que me quería morir porque pesaba más de 200 kilos. Digo, señores, mi mensaje puede ser agresivo. Sí, lo es. Y seguramente la primera vez que me veas vas a decir, qué asco de payaso. Pero la segunda vas a decir, esto es verdad, hermano. Tienes razón, tío. Porque yo, de todas estas y de ellas, yo me he pasado la vida en modo diosa, en modo difícil. Yo, ¿vale? La vida de gordo, quiero decir. Yo he estado en todas las fases de gordo, al menos la de morirme, por gordo, que por de gracia casi estuve a punto de morirme, por gordo. Estas ni siquiera saben a lo que yo he llegado, a lo que yo, por todos los puntos que yo he pasado. Yo me agordo, a gordo. Yo cuando estuve en lo más cercana a gorda en mi vida, me dolía un pie, este cuento ya lo he hecho, pero muy relevante, me dolía un pie, el pie derecho, que parece que es donde más deposito mi peso por la escoliosis. Creo que compartimos demasiados detalles ahí, pero en fin. El pie derecho me dolía todo el tiempo, y me dolió como un año entero. Y sabía por qué era por eso, pero es que hasta lo cuestionaba, porque decía que en realidad no he engordado tanto. Entonces, siempre me queda en su mente como si ni siquiera estaba gorda, pero estaba casi gorda, y tenía ese dolor en el pie todo un año. Imagínense cuando de verdad estás gorda, y el problema es que te acostumbras. Lleva un punto que ya te acostumbras a los dolores, te achantas, te llegan más cosas, y ya cuando te das cuenta tienes 10.000 cosas, pero estás ahí más bueno sobreviviendo, ni te acuerdas lo que es sentirse bien. Y para mí es una chica, digamos, gordita. No entra en términos de gorda, porque no está limitada. Puede ser más bonito, menos bonito su físico para quien sea, pero no está limitada. Pero hay muchas de las que están ahí que sí están limitadas. De las nombres que están poniendo ahí que sí que están limitadas. Y que sí que mienten con su cuerpo. Mienten mucho con su cuerpo. Y yo recibo, igual que recibo hate, todos los días recibo decenas, gracias a la gente que me quiere, decenas de mensajes, y no los comentarios, los comentarios ni los cuento, de mensajes privados, diciéndome, dándome las gracias porque les he abierto los ojos. Y se dan una oportunidad al cambio. Y están empezando a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Que yo mi mensaje no es destructor, es constructor. ¿Vale? Que quiero que quede claro que yo no busco destruir a estas señoras. Simplemente, que su mensaje, es un vídeo con sus mensajes, es los únicos contenidos que yo me lo llevo a lo personal. Porque es algo que he vivido desde pequeño. Yo soy gordo de pequeñito, perdón que me repita. Gordo desde chiquitito, soy gordo de alma. Yo voy a ser gordo toda mi vida, aunque yo algún día tenga un físico, digamos, óptimo, sano. Voy a ser gordo siempre, ¿vale? Y seguiré contando en YouTube todas mis vivencias y todas mis... Las que he vivido, para haceros cambiar y que no lleguéis al punto que llegue yo. Sigamos. Su dedo justiciero caerá sobre tu cuerpo e intentarán ahogarlo, intentarán dañarlo, intentarán hacerte creer que hay algo mal en él. Pero no, querida, eso no es así. Querida, fijaros el target de ella, ¿eh? No va para ti, Manolo, que está sentado en el sofá medio calvo y gordo, no. Va para tu mujer, Maruja, que es la que te hace de comer picotea y pesa 120 kilos, porque le encanta la cocina, la repostería y te va de comer a ti, Manolo. Pero a ti, Manolo, no le... Yo soy el tipo de gente que si no hago ejercicio y me lo probé a mí misma, si no hago ejercicio, o sea, olvídate, Teresa, Teresa no es... Me hago activista anti-gordofobia a ese punto, porque no soy capaz, no sé, no soy capaz. Que, de hecho, ni siquiera están así, porque en la pandemia todo el mundo engordó y fue mi punto más flaco, estaba súper flaca, de hecho, no hacía... No iba al gimnasio porque no se podía, pero saltaba Suiza, saltaba comba bastante a menudo. De hecho, me hice muy buena, hacía trucos y eso. Y era vegana. No sé, les recuerdo como que ni casa ni comía en toda la pandemia, como que me dio por eso, como no tenía apetito. Al no salir de casa, estaba así. Pero en general, luego fue a París y no hice ejercicio. Fue la primera vez en mi vida que no hice ejercicio y fue cuando más gorda estuvo. Entonces, yo me he dado cuenta que para mí, para mi tipo de, no sé, de personalidad, que soy un poco ansiosa, yo tengo que hacer ejercicio. Hay gente que se controla sin hacer ejercicio perfectamente, que simplemente no comen tanto, no sé, yo no puedo. Así que lo tengo bien analizado a este punto, que si dejo hacer ejercicio, Teresa va a ser mi... O sea, vamos a estar igual, porque no puedo. Ni siquiera porque coma tanto, pero es que no sé qué me pasa, como que no sé. No sé qué me pasa, pero me dejo ir, no lo sé. Pero sin embargo, ese hago ejercicio, el metabolismo lo tengo así, no me pasa nada. ¿Te importa? ¿Te importa a tu mujer con 120 kilos que no busca? No encuentra la manera de bajar de peso ni la receta, porque le cuesta, y ya se rinde, y se agarra mensajes de esto, y así puede autoengañarse y creer que está bien. ¿Qué le ha tocado? Simplemente estar gorda, ¿vale? Eso es. Tú, Manuel, no eres su target, no eres su objetivo. Va buscando, ellas saben el perfil de chica a la que buscan. Lo sabes tú y lo sé yo. Nos salvará la poesía. Nos salvará la resiliencia. Nos salvará la unión. O sea, imagínate, y te lo juro, Teresa, esto no llegaría a ti, pero si llegase a ti, o cualquier persona, es que ni siquiera me da igual que estés gorda, como si estás flaca. Se me hace súper raro una persona en su ropa interior, sentado así, riéndose, solo enfrente de tu cámara. O sea, soy yo la única que parece rarísimo eso, y luego subirlo a las redes, como subirte así. Y me gusta mucho este comentario que alguien le puso, Calvo, Carol. A favor de la aceptación corporal, pero no a la resignación a la obesidad. Son dos cosas muy distintas, y creo que mezcláis. Aceptarse sí, sobre todo que todos tenemos cosas sobre nuestro físico que, o sea, tenemos defectos, entre comillas, ¿no? Todos tenemos defectos que no nos gustan y que probablemente no podemos cambiar. Algunas cosas las podrías cambiar con cirugía, pero simplemente es más barato aceptarte, o simplemente es mejor aceptarte, y hay cosas que simplemente no puedes cambiar ni con cirugía. Aceptarse sí, respeto, por supuesto, pero que seas una excusa para alimentarse mal. Tener sobrepeso, obesidad, rotundamente, no. Nos salvará la poesía, nos salvará la resiliencia, nos salvará la unión. Saber que no estamos solas, que no estamos locas, que cada vez hablamos más fuerte, nadie sabe más. ¿Qué? ¿Qué está pasando en este río? Estoy súper confundida, como un momento está así en el suelo riendo, siempre está twerking. Saber que no estamos solas, que no estamos locas. ¿Qué? Que cada vez hablamos más fuerte, nadie sabe más de dieta y deporte que una persona gorda. ¿Qué? ¿De dieta y deporte? ¿Qué? 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 ¿De dieta y deporte? ¿Qué? Mentira, 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 mentira. Nadie sabe más de dieta y deporte que una persona gorda, ok. Tira, mentira. Una cosa es que hayáis empezado una dieta, ¿vale? Y otra cosa, que hayáis bajado de peso 10 kilos y habéis cogido 30, no te haces ser una experta en dieta. Te haces una experta en atracón, seguro. ¿Experta en dietas? Si tú fueras experta en dietas, no estarías como están, ni yo como estoy. Yo ahora mismo me estoy re... Bueno, que sí, puede ser que seas experta simplemente, que haya leído mucho sobre diferentes dietas, pero simplemente no las ponga en práctica. Educando con un equipo de nutrición que tengo, que por cierto, doy asesorías, eso, para que lo sepáis, que no las hago yo, las hace un nutricionista. Si queréis, me habláis por privado y os comento, no las hago yo. Y yo estoy aprendiendo a comer, aprendiendo a tener un feedback con la comida. Saber cuándo puedo comer, digamos, como comer de todo, variado, ¿vale? Incluso comer, digamos, para que me entendáis, comidas malas, ¿no? Que también hay que comerla, ¿vale? Y no es fácil, nunca voy a decir que sea fácil, nunca, pero se puede. Y no hablo de la ciencia, hablo de la piel. Ah, no hablas de la ciencia. Claro, no te interesa, no te interesa ver la ciencia. La ciencia que dice que te vas a morir antes que los demás, porque los gordos no llegan a viejos, ¿eh? No, no, los gordos no llegan a viejos. No, 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 no. O sea, si te ves con 40 años, con 130, 140 kilos de peso corporal, en mujeres de unos 60... Incerta persona diciendo que tiene un bisabuelo que pesaba 300 kilos y llegó a los 104. Siempre hay esa persona. Porque algunas mujeres, me veréis, que pesáis más de 100 kilos midiendo unos 60, te aseguro, que no que te lo diga la ciencia, que te lo digo yo, que no llegan... Igual que no hay viejos pelirrojos, como decía Dani Rovira, no hay personas de 60, 70 años con 140 kilos. Se quedaron en los 45, con un infarto muerto. Ahí tenéis a la mayor luchadora contra la gordofobia, activista contra la gordofobia, Hiciel Castro. Decía que estaba estupenda, empoderada, maravillosa, que estaba buenísima. Yo la he visto muchas veces en vídeos. ¿Dónde está? Porque no tenía ni 50 años. Un infarto, capuz, se acabó. Y espero que no me agarréis este mensaje de por haber nombrado a una mujer que ya no está, ¿vale? Pero lo recuerdo porque ella era una activista de la gordofobia. No vengan a gritarme, no vengan a atacarme, no vengan a herirme. No, si lo dices por mí, que lo dudo. Yo no te vengo a atacar, ni a criticar, ni nada. Simplemente creo que tu mensaje para mí va en contra de mí y tengo que dar una versión de lo que yo quiero y lanzar mi mensaje, ¿vale? Otra cosa, te recuerdo que estás con una cuenta pública, ¿vale? Y cuando tú haces vídeos en Instagram, ¿vale? Cualquier red social, generas una, para bien o para mal, una, ¿cómo se dice? Generas algo en la gente, ¿vale? Y en el contrato no firmado de las personas que estamos en redes públicas, cuentas públicas, está el recibir comentarios de todo tipo. Porque igual que para lo bueno, estás facturando y probablemente viva de las redes sociales, indirecta o directamente, esto es lo que tiene, esto es lo que tiene esto, ¿vale? Sigamos. Hice de piedra, y así resisto, impermeable, impertérrica, poderosa. Podrán herir a las personas, pero jamás... Se me hace, te lo juro, se me hace súper raro que alguien se ponga a grabarse así en su ropa interior y lo suba a las redes. Podrán herir nuestro movimiento. Lo que para vosotros insulta, para mí empodera. Crecimos entre insultos, vejaciones y miradas. Vuestros comentarios ya no significan... Literal no. O sea, que sí hay gente que te haga bullying, que te haga acoso, a lo mejor por las redes seguramente. En la vida real tal vez alguien te mira mal o te dice algo, pero dudo mucho. Los niños sí, porque los niños nos decimos de todo, nos han dicho de todo, o sea, seamos sinceros. Pero a este punto de adulta, que la gente le va por ahí diciendo cosas, es algo que francamente no creo. A la gente le importa muy poquito, la mayoría de las veces. Y más en este ámbito que estamos viviendo, nadie se atreve a ir por ahí diciendo... Uno a nadie le importa, pero dos, la mayoría de las gente ni siquiera se atreverían a ir por ahí diciéndote cosas. Gan nada. Ya no luchamos por nosotras, luchamos por las que vienen detrás. Ojalá dejéis de plantear la guerra y busquéis la comprensión. Os esperamos al otro lado, cuando estéis preparados para ser humanos, con todo lo que ello conlleva. Vamos, que te estás diciendo que sigas en la vida de mierda que tienes, ¿vale? De gordo. Pero habéis fijado que desde que he salido yo parece como que se han bajado, ¿eh? Y qué casualidad que mis vivios tengan más visitas que los vuestros, ¿no? Cuando salgo diciendo verdades sobre gordo. Qué casualidad, oye. Qué malo soy, ¿eh? Seguro dirían que es porque el odio pega más. Como que en los ojos de ellas, Antonio, es team odio. Y que las cosas así de negatividad y odio pegan más. Y que todo lo de positividad y luz, que es lo que ellas consideran su contenido, no pega tanto. Y por eso no las miran igual. Qué malo soy, ¿eh? De verdad que nocivo soy, ¿verdad? Soy súper nocivo, ¿verdad? Pues yo creo que no soy tan nocivo cuando la gente apoya más mi movimiento que el vuestro. La verdad, soy súper dañino. Soy súper malo y súper malvado. A ver, dice aquí una chica. Yo creo que también lo de enseñar al cuerpo es una estrategia bastante inteligente. Porque cualquier cosa en contra de ellas que la gente diga, o cualquier insulto, o ni siquiera insulto, pero un insulto al final nunca es justificable. Pero cualquier aversión que alguien pueda presentar en contra de lo que ellas están diciendo. Como, Teresa, no estoy de acuerdo con tu mensaje. Teresa, no debería salir, como estoy diciendo yo, no debería salir en tu lencería, en internet, no sé, una opinión personal que tengo. Enseguida la respuesta que te van a dar, ay, es porque soy gorda. No quieres verme porque soy gorda. Entonces, es una estrategia para siempre, siempre serías la víctima. Cualquier cosa que, ay, lo dices porque salgo yo gorda. Porque si fuera una flaca no dirías nada. Es una estrategia perfecta. Y de hecho es lo que usan siempre esta gente. Lo que usan todas las minorías, que lo hemos visto en algunos videos, sobre todo en Estados Unidos. Ay, es porque soy de tal color. Ay, es porque soy una mujer. Y es como, no, no porque seas de una cosa, de una etnia, de un peso, de un color. Hables el idioma que hables, de tengas cierta apariencia, no quiere decir que todo lo que digas es perfecto. O sea, también hay cosas en tu argumento que son debatibles. Hay 10.000 cosas en mi argumento que son súper debatibles y que a la gente no le gusta. Y si tú me lo dices ahora, yo no voy a saltar y decir, ay, es porque soy una mujer latina. Y la lista continúa. Ay, es porque a veces me equivoco en español y la lista continúa. Chica, en su primer comentario, a favor de la aceptación corporal, siempre. Pero no a la resignación a la obesidad. Son dos cosas muy diferentes. Y creo que mezcláis. Aceptarme, sí. Eso yo también lo digo. Respeto, por supuesto. Yo también lo digo. Pero que sea una excusa para alimentarse mal, alimentarse mal. Tener sobrepeso. Obesidad, absolutamente no. Esta mujer, una verdad increíble. Increíble. Oye, tres mujeres las comentas. Mira lo que dice la otra. Teresa, tienes en parte razón y en parte no. Todos los cuerpos son bonitos. Pero siento que, como dice Diana XL, está... No todos los cuerpos son bonitos. No todos los cuerpos son bonitos. Esta es una historia que también les han vendido mucho a las mujeres, actualmente las feministas. Todas las mujeres somos atractivas. No es el caso. Ojalá lo fuera. Yo entiendo que las mujeres, es cierto que tenemos mucha presión. En parte impuesta por la sociedad. En parte impuesta por nosotras mismas. O sea, ni sé quién le impone y francamente da completamente igual. Pero sí tenemos esta presión con nuestra apariencia. Y decir lo contrario, creo que... O sea, creo que todos tenemos presión al final. Pero sobre todo las mujeres que al final somos bastante evaluadas por eso. En los ojos del sexo opuesto. Y por nosotras mismas. Competimos entre nosotras por esto. Entonces, creo que para consolarnos un poco. Y abrir esta unidad de esta hermandad que en realidad no existe de todas las mujeres. Decimos, todas somos atractivas. O algunas lo dicen de otra forma. Dicen, todas somos atractivas de nuestra forma. No es cierto. Hay personas que no son físicamente atractivas. Hay cuerpos que no son físicamente atractivos. Y es lo que es. No. Hay personas que no son inteligentes. Y hay personas que son muy inteligentes y son feos. Y personas que son muy guapas, pero son burros. Hay de todo en la vida. Y está bien decir esas cosas. Eso es simplemente el wokeismo. Como que todos somos iguales. No, no lo somos. Una supermodelo y una chica normal no están en el mismo nivel. No son igualmente atractivas. Está sacrificando la salud. Entonces, ya no hay que permitirlo. Hay que poner límites. Estar cómodos con nosotros mismos. Pero no por ello anteponerle a nuestra salud. Os voy a decir otra cosa. Teresa con su peso, con su sobrepeso. Y Teresa con, no sé muy bien kilos. Vamos a decir, con 30 libras menos. Teresa con 30 libras menos va a ser más atractiva. Y va a recibir más atención. Es lo que es. No son igualmente atractivas. Ni igualmente sanas, obviamente. Pero decir eso es como, ¡ay, cordofobia! He hablado con exactivistas gordas. Que por cierto, de aquí, te mando, ojalá te llegue. Naomi, la chica pelirroja a la que yo reaccioné que iba vestida de hadas. Que lo hice con humor. Pero parece que a la chica... Claro, la única excepción de hombres que son todos atractivos para todas las mujeres son los millonarios. No, es broma. Esos otros mitos que también se creen muchos los hombres. Muchísimos millonarios que solamente consiguen mujeres pagando. O que consiguen mujeres que están ahí por eso nada más. Y que no quieren ni saber de ellos porque no tienen celo carisma. Naomi, la chica pelirroja a la que yo reaccioné que iba vestida de hadas. Que lo hice con humor, ¿vale? Pero parece que a la chica no le gustó y hablé con ella por privado. Yo a Naomi la pido disculpas, mil disculpas, por haberle hecho sentir o recordar algo malo. Porque yo a Naomi, la chavala, hablé con ella, ¿vale? Y fue un 10. Así que le pido disculpas, la verdad, si ese vídeo le hizo un daño. Porque no era mi intención. Era algo de humor que, bueno, según lo mire, pues es humor o es destrucción, ¿vale? No era mi intención. Gracias.